Con motivo del adelanto del pago de aguinaldos por parte de empresas afiliadas y en general a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Paz, emitió un llamado urgente a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante posibles intentos de extorsión. Fenómeno que tiende a incrementarse en esta temporada del año. Juan Carlos Esqueda Han, presidente de la Canaco de la Paz, destacó la importancia de la precaución. Enfatizó que las redes sociales son una fuente de información valiosa para los extorsionadores, quienes son especialistas en la obtención de datos personales. Sí, en la parte emocional hay una alteración por parte del ciudadano, y sobre todo si te dan algunos datos personales. Pero hoy recordemos, nuestras redes sociales están llenas de datos personales. La gente que trabaja en este tipo de procesos de extorsión son gente que saben, son especialistas en la obtención de información personal de cada uno de nosotros, y a veces unos mismos somos los que nos exponemos. Pero la verdad es que sí queremos trabajar fuerte en este momento para que la gente pueda proteger su economía y no se vean afectados o, en este caso, sorprendidos por ese tipo de proceso. Esqueda Han señaló que es decisivo que la comunidad se mantenga informada y consciente de los riesgos asociados con la divulgación de información personal en línea. Dijo que en un esfuerzo por combatir esta problemática existe una colaboración con la cadena OXO en una campaña conjunta. El objetivo principal de esta iniciativa es concientizar a la población sobre las tácticas utilizadas por los extorsionadores y prevenir que realicen depósitos indebidos motivados por llamadas engañosas.